No entiendo Porque si el amor acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utilizaría Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin necesidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Y el caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y entonces si el amor es cierto Y entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Y entonces si el amor es cierto